Si te gusta Soundvoid o lo has visto por ahí, seguro en algún momento escuchaste o leíste que se aproxima una de las actualizaciones más grandes del juego, la Bill 42. Que para muchos son los padres o los amigos que hicimos en el camino, o también he leído mucha gente que piensa que el juego directamente está abandonado y por eso hace más de un año que no salen actualizaciones. Los desarrolladores han estado trabajando a full en la nueva actualización y hace unas semanas se confirmó que la Bill 42 sale para este año. Pero claro, hace mucho tiempo que no salen actualizaciones y el juego base tiene siempre el mismo contenido. Y bueno, el contenido se va quemando y quemando cada vez más. Así que aquí es donde entran los modders que están teniendo un papel muy importante en todo este tiempo y carrean con contenido nuevo y copado cada muy poco tiempo. Y eso nos da unas horas más de entretenimiento. O bueno, a veces recurrimos también a crearnos nuestros propios objetivos, nuestras propias modalidades y nuestra forma de jugar para ser también más entretenida nuestra partida. Y justo de eso vamos a hablar hoy. Es una modalidad que me la inventé ahí para ver cómo funcionaba y la verdad que me está gustando muchísimo. Está siendo bastante divertida y me enganchó bastante a la partida que estoy haciendo. Para hacerla muy corta, básicamente estamos a la deriva en el campo. El acceso a las ciudades está prohibido y la única manera para poder acceder a ellas es a través de crafteos específicos o encontrar ciertos ítems que no son tan comunes. Esto hace que tengamos que manejarnos en los exteriores, en el campo. Obviamente hay mucha escasez de loot comparado con lo que se encuentra en los pueblos, pero igualmente se puede salir adelante. Y suena muy pesado, pero hay muchos lugares en el mapa que no son ciudades y que se pueden sacar una decente cantidad de loot. Claro, a ver, suerte también con encontrar vehículos para moverte. Vamos a pasar un buen rato del early caminando. Pero bueno, también es parte de esa progresión. La idea de esta partida es crear una experiencia muy jodida y que dé esa sensación gratificante de ir avanzando. Claro que no es una experiencia real, entre comillas, o inmersiva. Porque, ¿qué carajos tenemos que encontrar la receta de un taco, hacer una tortilla y prepararlo para desbloquear parte de una ciudad? Bueno, no tiene sentido, pero la idea es crear algo diferente y divertido. Y lo jodido aquí no es solamente no poder entrar a las ciudades, sino todo lo que viene detrás de la configuración y los mods que hacen que Romero's Legacy sea aún más difícil. Primero, vamos a comenzar por la configuración. Romero's Legacy, mil y unas veces, les he comentado sobre esta configuración. Así que la estaremos usando en esta partida, pero le estaremos agregando unas cositas más. Para darle algún ejemplo de los mods que agreguen dificultad. Los zombies pueden no oler las heridas. Por ejemplo, llevo casi dos semanas en el juego con una herida profunda abierta, porque no he encontrado una aguja para suturarlo. La cual también tengo que estar cuidándola a full, porque se me llega a infectar con el propenso a enfermar y el dynamic me liquida. Los zombies a esta herida la huelen a 40 tiles de distancia. Aunque no me vean y no me escuchen, me están oliendo. Y bueno, 50 tiles si el vendaje llega a estar sucio. Los zombies también huelen nuestro personaje si tenemos calor, la boca destapada o no llevamos ropa interior. Tenemos ese agregado a la partida que hace que los zombies no solamente nos puedan escuchar y ver, sino que también nos puedan oler. Los zombies que están alrededor de nuestro personaje en las zonas cercanas están en constante movimiento. No paran quietos, así que tarde o temprano nos terminaremos enfrentando a ellos. Hay un montón de meta-eventos nuevos que son parte vital de Romero's Legacy, porque es lo que hace que los zombies se muevan mucha distancia. Pero estos nuevos sonidos se adaptan a nuestro estilo de juego y entorno, complicándonos bastante más la existencia. Cada zombie que asesinemos tiene la probabilidad de gritar. Si un zombie grita va a llamar a los caminantes que estén en los alrededores. Los zombies en esta partida también cambian sus características dependiendo del clima, de la temperatura, de la estación. Y hay muchas cosas que alteran la forma de actuar de estos zombies, hasta la velocidad. No hay corredores, así que estamos bien. Es una combinación de mods más el Romero's Legacy, más alguna otra cosa por ahí que puede hacer que esta partida sea, uff, bastante jodida. Ahora viendo un poco el tema del mapa, tenemos ciudades que se desbloquean fácilmente. Si no tenemos la posibilidad de encontrar o craftear nada, que es lo más normal al comienzo, tenemos asegurado el acceso a ciertos lugares solamente por kills. Que además con el personaje desempleado y solamente con afortunado y ojos de gato, se hace un poco más demorado también. En mi mapa hago un combo de ítems del modpack de Snake, crafteos e ítems en general, y después trides y colecciones de libros del Dynamic Trides. Y lo complicado para alguien que no conoce puede ser el tema de las llaves secretas, que son easter eggs del modpack de Snake. Y si no sabemos dónde están, se puede complicar un montón. Yo las agregué porque, aunque sepa igualmente cómo conseguirlas, puede ser un poco demorado y difícil igualmente. Si están interesados en este tipo de partida y quieren probar algo así, podría probar hacer un mapa sin estas llaves y reemplazarlos por ítems diferentes. Háganmelo saber, porque así no hago un mapa al pedo. El objetivo de esta partida es el siguiente. Tenemos todo este proceso de desbloqueo de ciudades y dificultad en nuestra configuración barra mods. Pero el gran objetivo es lograr crear una cura con el mod de la vacuna y extraer esta vacuna. El objetivo de nuestro personaje aquí es ese. Sobrevivir al infierno, lograr crear una cura y extraerla. Esta partida es a largo plazo. Tenemos horas y horas para estar aquí, para progresar y lograr nuestro objetivo. La configuración la voy a dejar en la descripción de este video. Va a ser un archivo de texto, que es el preset. La pegamos en la carpeta correspondiente, que por ejemplo en mi PC es este directorio. Voy a dejar también la colección de mods. Y teniendo esas dos cosas, deberían tener una partida exactamente igual a la que estoy jugando ahora. Así que eso, la idea es esa, inventar cosas para poder ir tanqueando la falta de contenido en el Soundvoid. Seguir haciendo que las cosas sean interesantes después de tantas horas de juego. Ah, esta partida la estoy jugando en mi directo de Twitch. Así que, si quieren ver cómo va progresando, que llevamos casi un mes de vida sufriendo. Pero estamos con vida. Les dejo el canal de Twitch en la descripción también. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.